Fue necesaria la presencia del personal del GOE para poder rescatar a los ocupantes de los vehículos que quedaron atrapados en el sector de Pungal, El Quinche, a unos 10 minutos de Penipe. Un deslave ocasionado por la gran cantidad de lluvia durante toda la noche, un deslave de piedras y lodo que ha cubierto totalmente la vía, dejando atrapados cuatro vehículos, inclusive un bus con varias personas. Había unos cuatro vehículos en el lugar que se encontraban sin poder salir. Nos llama así, ahorita no puedo salir, pues salimos todos y a Dios gracias, la policía nos ha ayudado bastante, ahorita ya estoy en la grulla. Los daños aún no fueron cuantificados, pero sí se podía evidenciar la magnitud del problema. Espero que no sean muy graves los daños. Mientras que la maquinaria trabajaba en el lugar, varios peatones cruzaron el tramo afectado para poder llegar a sus sitios de destino. La policía espera que se tome precauciones para evitar precances como los registrados. Conduzcan con precaución ya que por el mal tiempo y por las vías que se encuentran mojadas para evitar accidentes de tránsito. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.